Y no se pierda la actuación de un integrante de nuestro equipo, de La Gaceta, que estuvo en ese encuentro y que después les vamos a contar cómo terminó ese integrante de este staff de La Gaceta que participó de esta gran iniciativa solidaria que se realizó ayer en la cancha del Club Atlético Tucumán. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos dentro de lo que es el suelo sagrado del Estadio Monumental de 25 de mayo en Chile. Los fanáticos del Atlético me imagino estarán desesperados por haber, o por pisar, aunque sea alguna vez. Nosotros tenemos la suerte porque vamos a participar de este partido de Estrellas vs. Leyendas del Fútbol. ¿Me preguntás a mí? Estrella. Yo he estrellado, pero bueno, tuve la suerte de que me invitaron. Partido de beneficio. La verdad va a aparecer un lunes 27 de diciembre. Es una gran noticia, ¿no? Porque ya vamos a girar un poco la cámara que tiene Alvarito Medina y vamos a ver la cantidad de gente que está llegando a este evento imperdible. En un ratito les vamos a contar y vamos a hablar con varios de los protagonistas. Vamos. Estoy acá apoyando la causa, poniéndole onda, encontrándome con colegas en un marco tan impresionante, ¿no? Que es la cancha de Atlético. Así que contento de colaborar y también pasarla bien y terminar el año reencontrándome con mucha gente que no veo hace ya desde que me fui a Buenos Aires un par de años. Me encanta, hermano. Me encanta. Estoy feliz de poder ser parte. Agradecido con toda la producción por haberme llamado. Y nada, siempre por una buena causa. Pienso de que, la verdad, de que tendría que hacerse más movidas así. Estoy muy honrado, la verdad, de que me hayan llamado para formar parte. Yo encantado. Estoy acá con todos los pibes. Y nada, a disfrutar y a ser solidario con la buena causa y con Valentina también, ¿eh? Bueno, vos sabés que la gran pregunta que nos hacíamos todos era, ¿dónde compramos botines? Porque yo tengo que jugar y no tengo botines. ¿Pudiste conseguir? Compré los botines. No sé si los volveré a usar. Lo único que sí, ando medio flojo con el fútbol, pero no prometo demasiado. Pero vamos a divertirnos y a pasarla bien. ¿Cómo te llevas con el fútbol? Me llevo bien. No digamos que excelente, pero bien. La verdad no tengo ni idea. Por ahí de nueve o no sé, donde quieran. Mientras no estorbe. Espero que la gente pueda disfrutar este partido tanto como nosotros. Y bueno, que nadie salga quebrado, ni fracturado, nada. ¿Usted tiene botines o no tiene botines? Pero claro que tengo botines. ¿Cómo no tenés? ¿43? ¿Vos no tenés? No tengo. Me estás jodiendo. Así que lo más seguro es que si vos querés salir un ratito, salí, me meto los tuyos y yo entro. Obvio, obvio te los presto, pero vos te das cuenta en el video que estamos metidos. Yo estoy en el arco con estas pataduras que no tienen ni botines. Yo era arquero también, ¿no? Esto no es justo, hermano. ¿En serio? Era arquero. Bueno, entrá el arco. Yo salgo y entramos el arco. No, no, ya está, ya está listo. Ya está, ya está hecho. Yo salgo y vos atajás otro tiempo. Es difícil, o sea, yo no sé en qué lío nos hemos metido. No, olvidate. Aparte, Leo Díaz viene a hacer cuántos goles en Estudiantes de la Plata. Un gol por partido. Bueno, a ver, esto también es un impacto, vacaciones, porque tranquilamente podías estar de vacaciones. ¿Voy, querés venir acá? Eso también habla un poco de eso, de que el Tucumano siempre está para apoyar. Y no, vine porque creo que es la última vez que me pise a la cancha, por eso. ¿Por qué? ¿No pensás volver algún día? Sí, pero por ahora creo que va a ser, por un tiempito, creo que va a ser el último partido. Vine a visitar la FLIA casi todos los años. Tengo la posibilidad de volver y pasar la fiesta acá y es lo más lindo para mí. Bueno, y ahora, ni hablar de tu presente de estudiante, no, de tu pasado reciente de estudiante, ¿no? Tremendo torneo, vas a seguir ahí. ¿Qué onda con esto, no? Todavía no se sabe, todavía faltan detalles. Pero nada, contento porque terminé bien. La verdad que me costó mucho. Bueno, fue un año, gracias a Dios, muy positivo, muy, muy positivo. Tuvimos la chance de volver al escenario, de volver a girar. Y que algunas canciones, nada, empiezan a impactar bastante en la gente. Eso, estamos muy agradecidos con el cariño de todo el público. Porque recibimos, la verdad, que muchísimo aguante en todas las canciones que fuimos sacando. Así que nada, felices con el año que pasó. Viste que siempre uno habla de que cuesta adaptarse. Y de afuera dice, no, bueno, pero un tipo es profesional, ¿cómo le va a costar adaptarse a un club? No es el mismo lugar donde viví, calle, ciudad. Ahora, ¿eso demora siempre un poco la evolución del futbolista cuando se muda a otro lugar? No, por ahí a mí, por lo menos, yo pienso, ¿no? Que creo que me costó porque no había gente. A jugar sin público es muy difícil, es la verdad muy feo. Y bueno, por suerte, empecé a andar bien cuando volvió la gente. Así que la gente me vio cómo realmente jugaba y, bueno, me apoyó mucho. Se viene mucha nueva música, hermano, con colegas de Argentina, colegas del exterior. Se vienen nuevos shows, gira por el país. Estaremos seguramente en el 2022 viniendo acá a dar un show en Tucumán. El show más grande que voy a dar, así que lo espero todo este 2022 se pica. Y bueno, se viene mucha música, nueva música, más shows también. Pensamos seguir girando y visitar nuevas provincias. Y tenemos la posibilidad de viajar afuera también. Así que nada, felices con eso. Bueno, esta vez me tocó desde los dos lugares, de la conducción y desde el arco. Vamos a hacer lo mejor posible. Realmente la gente colabora. Tenemos una provincia súper solidaria. Además, ¿sabés qué es lo más interesante de esto, amigo? Que no es partidario esto. No hay nadie gritando por Atlético, ni por San Martín, ni por nada. Todos vamos a gritar por Valen. Y eso es lo más lindo. Lo más lindo de todo.